¿Qué tal a todos? Mi nombre es Omar Taboada del Sierra Latin Collective. El día de hoy nos encontramos aquí en Denver, Colorado, festejando Rock en la Cultura, un festival que fue principalmente empezado, ¿verdad? Por Alex Anaya. ¿Lo he dicho correcto? Genial, genial. Y bueno, Alex Anaya fue un pionero del rock latino aquí en Colorado, quien fue un incursor y benefició mucho. Muchos de estos proyectos tienen grandes memorias acerca de todo lo que él ha hecho. Y bueno, pues hoy nos encontramos con la banda Cicatriz. 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 Ya lo escucharon. Cicatriz. Perdón, esta no es una cicatriz cualquiera, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué es lo que tiene de especial esta cicatriz? Duele. Bueno, acabamos de terminar el concierto donde Cicatriz tuvo una presentación excelente. Ellos practican un rock alternativo pop, muy bueno, fresco y totalmente diferente. Y bueno, ¿quién me podría contestar? ¿Cómo fue que Cicatriz empezó? Pues Cicatriz empezó ya hace un par de años, 2006 más o menos. Y fue una idea de los chavos, nada más nos juntamos, como cualquier otra banda, a tocar, a ensayar, a sacar nuestra música, letras y ahí surgió. Genial, estamos hablando de cuántos años, ¿han sido siempre los mismos miembros? Inicialmente sí, ahorita el único miembro más nuevo es Arturo, pero todos los cuatro somos los principales, siempre hemos estado juntos y viene desde México esto. Genial, entonces, ¿me están diciendo que todos son de México o cuál es la nacionalidad, por así decirlo, de todos ustedes? Todos somos mexicanos, nosotros somos de Michoacán y todos de Ciudad de México. ¡Semos! ¡Semos! De la planeta Tierra. Y sí, bueno, pues lo que tiene muy interesante del rock latino aquí en los Estados Unidos es que siempre pasa a ser una salsa, en verdad. Nos encontramos con gente que son de diferentes estados, o sea, gente que nunca pensó que se iba a encontrar a tal cabrón tocando la batería, que iba a ser de tal parte de la república o de tal país y que se crean estas bandas que son totalmente únicas en su género y que no podrían existir en ningún otro planeta. ¿Algo más de cicatriz que les gustaría añadir? Claro, que nos escuchen, que nos sigan. Tenemos una muy buena propuesta en música. Todas nuestras letras son originales y nuestra música también. Si la escuchan y le ponen muy buena atención, van a encontrar, aparte de la música, algunos otros sentimientos involucrados ahí y los va a llevar a lugares muy, muy, muy buenos. Sí, eso de la música es algo muy viajado. Definitivamente son puertas, puertas a la conciencia. Pero bueno, por favor, vamos a… ¿qué tal si…? Porque he sido muy, 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 muy irrespetuoso y no hemos presentado a la banda. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Y cuáles son sus posiciones en el juego? Sí, bueno, mi nombre es Iván y soy la segunda guitarra y el vocalista de la banda. Miguel, soy el bajista. José, soy el baterista de la banda. Víctor, soy guitarrista. Yo soy Arturo y hago los sonidos raros. Arturo y los sonidos raros. Chido, chido, chido. Y bueno, anteriormente estuve platicando contigo, Iván, y me pasaste tú lo que ha sido su más reciente LP. ¿Podrías hablaros un poco más qué fue su trabajo previo? Sí. Pues tenemos ahí un CD que se llama Entre Sueños, que fue el primer trabajo musical que hicimos. Y apenas hace un año y medio, dos años creo, que fue el lanzamiento del segundo material, que ya es un poquito más conciso. Empezamos a trabajar más letras, música y todo eso. Y el segundo disco que se llama… ¿Cómo se llama el segundo disco? Melancolía. Melancolía. Lo pueden encontrar en la página web, pueden escucharlo. Ahorita lo pueden bajar gratis también. Se meten a cicatriz.com y lo pueden bajar gratis. Pueden escuchar la música también. Y la propuesta va avanzando. Siempre estamos cambiando nuestra música y estamos tratando de ver cómo la podemos mejorar. Genial. Y bueno, pues, ¿alguien que le gustaría agregar una anécdota fantástica, chida acerca de Alex Anaya? La primera vez que tocamos fue… una vez que fuimos a ver a Alex Anaya, a uno de sus shows que él hacía en un bar. Era el único bar que tocaba rock en español aquí en Denver. Y por lo regular todos los que escuchábamos rock en español nos juntábamos ahí. Y esa noche íbamos los cuatro y Alex Anaya se arrimó y nos dijo, échense un palomazo. Y pues todos dijimos, ah, no, ¿cómo, cómo? Víctor, aquí el primer guitarrista, dijo, Simón, y me subo. Y se subió y agarró la guitarra y empezó a tocar. Y dijo, ¿me van a dejar solos? Entonces Miguel se subió y dije yo, no, pues yo también me subo. Y nos subimos los tres y empezamos a tocar. Y desde ese momento nació Cicatriz, gracias a Alex Anaya en estos escenarios en Colorado y en Denver. Genial, Alex Anaya, eso está muy chido. Algo más que le gustaría agregar, una anécdota acerca de Alex Anaya o esto se acabó. Señaste. Bueno, se nos vayan las palabras. Bueno, vamos a despedirnos de esta gran entrevista con Cicatriz. Cicatriz, una propuesta fresca, pop, alternativo, que solamente pudo haber pasado aquí en Denver, Colorado. Chao. Chao. Cicatriz. Chao. 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 Una extraña sensación se apodera de mi cuerpo Ya no sé ni a dónde voy, ni tampoco lo que siento Son tus manos algo más, pues sin ellas estoy solo Esta ausencia el motor, esta extraña sensación Disfraz sentimental, que nublas mis ojos Producto de irrealidad, festechos hermosos El tiempo ha cesado desde que no estás aquí De la lluvia moja tu presencia en el jardín Y he buscado sin descanso ese rey Só que te traiga a mí No me dejes solo, vuelve a mí Recuerdos que dan hoy, de tus ojos tan extraños Y no puedo resistir el encanto de esos labios Disfraz sentimental, que nublas mis ojos Producto de irrealidad, festechos hermosos Y el tiempo ha cesado desde que no estás aquí Y la lluvia moja tu presencia en el jardín Y he buscado sin descanso ese rey Só que te traiga a mí Y en mi desesperación de gris Hoy no estás aquí No me dejes solo, vuelve a mí Y en mi desesperación de gris Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.